Para aclarar el cambio de impresiones que he tenido con el presidente de la Generalitat, señala primero que a mí me parece que no es admisible que pierda las formas y pierda la compostura en un acto como el de hoy. Las víctimas habían pedido 24 horas de tregua y desde todas las instituciones y todos los partidos políticos se estaban respetando las declaraciones ayer, como apuntaba el presidente del partido, del presidente de la Generalitat amenazando al Estado, son inadmisibles. Y como inadmisibles, así se lo he trasladado. Le he dicho al presidente de la Generalitat que me parecían que esas declaraciones eran inadmisibles, que eran inaceptables y a partir de ahí ha perdido las formas. Le he recriminado que desde su cargo institucional tendría que tener otro tipo de comportamiento, normalmente, pero especialmente en acontecimientos como los que hemos vivido en las últimas horas. y se ha ido diciendo no sé qué cosas porque tampoco no le he entendido ni le he acabado de escuchar.